La venganza será terrible Ahí nomás de Plaza de Mayo, mañana, jueves y el viernes también Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento Mamá, me invitaron a una fiesta y quiero ser el centro de atención Sí, abuela, sé bien, porque soy lindo Estas son las instrucciones que va a dar nuestro equipo de producción Cómo convertirse en el centro de atracción de una fiesta Lápiz y papel, señora, señor también, cualquiera A mí me gusta siempre, ay... ¿Qué? Ser el centro de... De atención, de... Sí Sí Lo primero que hay que tener es una buena vestimenta Pero eso te iba a preguntar, se tiene que notar muy... O sea, usted se tiene que distinguir... Claro ¿Qué? ¿Que va a ir vestido como todo el mundo? No No, no Que vean que uno es una persona distinta Sí, pero... ¿Cuándo distinta? Que nunca vieron una persona elegante es una buena frase para decir ni bien uno entra Pero una cosa es distinta y otra elegante No Yo puedo ir... Para mí es lo mismo No Yo puedo ir vestido de Batman Sí, eso es un... Muy bien Y bueno, pero eso no Muy bien, muy bien Es una buena manera de ser el centro Sí, es bastante... Ay, mirá que viene ahí Batman y todo... Se le acerca, le viene y le pregunta ¿Es verdad que usted tiene una identidad secreta? Sí, le dice yo Le dice usted Soy Bruce Wayne No Ay, mirá, yo te lo decía y vos no me lo querías creer Bien, usted póngase lejos de las normas típicas para combinar la ropa Llame la atención Por ejemplo, pregúntele a Rolón dónde compra los pantalones Claro, y le dice, Rolón no usa chupín, usa... Usa chupín, sí, tan apretados que muchas veces las carnes más abajo de la cintura Empiezan a ocupar un lugar encima de la cintura Claro Desalojada por la prieta tela del chupín Esto produce no pocos inconvenientes Sí, toma el aspecto de un cucurucho con el helado arriba Exactamente, pero eso llama la atención Sí Aunque le parezca mentira, Rolón Un detalle... detalles... así, por ejemplo, cosas colgando... Ah, sirve... Cuanta más cosas le jueguen... No, no, no es cualquier cosa... Mejor es y más llama la atención No, por ejemplo esto... ¿Qué? No, no... No, pero sí... O sí, puede llevarla... Porque me dijo que colgando... No, no, pero no... Un dije... ¿Qué? Toda clase de cosas colgando... Pueden ser fotos de personajes de Disney... No, eso no puede ser... Bien... Pero sí sirve algo que a usted le tengan que preguntar Usted, por ejemplo, se pone en la solapa del saco Un prendedor de algo indeterminado Un... un mandala... Sí, mandala... No, señor, un símbolo... Ajá... Que a usted le tengan que preguntar... ¿No es Mandela? No, es... Esa es... Una foto de Mandela Claro, ahí también le preguntan... ¿Quién es? Y usted dice... Oh, sí, sí... No, pero un mandala... Morgan Prima, le dice usted... Bueno, el símbolo universal del copo de nieve que le dije yo... Uy, no, no... Usted se lo pone y le dicen... Ay, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Eh... No será de los peronistas, ¿no? No, no... Bueno... Es otra agrupación... Intenta no llegar primero... No... La puntualidad no te ayudará a conocer más gente ni destacarte... Tenés que llegar para llamar la atención cuando ya estén todos... Sí... Entonces tocas el timbre... Trin, 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 trin... Trin, trin... Ahí vino, ahí vino... Hola... ¿Qué tal? Dice usted... ¿A que no saben lo que me pasó recién? En voz muy alta... ¿Nunca le voy a entrar a un lugar de Karina Berlegui? Así... Bien... Conviene llegar cuando está, digamos, terminando el primer tercio de la fiesta... De lo que usted calcula... Está bien... Está bien... Sí... Como una sección áurea del llegar... Sí... Usted no deje que nadie siga hablando cuando usted llega... Y... ¿Pero cómo hace eso? Grita... Grita y cuenta cosas sin sentido durante 10 segundos... Bueno... Eh... Está bien... Hay que tratar de conocer gente... Relacionarte... Hay que aprenderse los nombres... Uy... Eso a mí me cuesta muchísimo... Un papel... Muy sencillo... Perdón... ¿Cómo se llama usted? Pero... ¿Y usted quién es? No importa... ¿Cómo se llama usted? Fulano... Sí... Y le pone... ¿Quién es? Una referencia... Claro... Eh... Pone ese... El... El de la barra... El cara de chancho... No, no... El cara de chancho no... Y usted... Cuando el tipo huele... Ese... Ajá... Sí... Caray chancho... Sí... Dice... Sé simpático con todo el mundo... Eso está muy bien... Dice... Y... Sin embargo no seas muy eufórico... En la... Eufórico en la cortesía... ¡Siéntese! ¡Siéntese! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Siéntese! ¡Me ofendo bien! ¡Me ofendo bien! ¡No, no, no! ¡Siéntese! 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 ¿Te vas a sentar o no te vas a sentar? ¡No, no, no! A veces hay dueños de casa que son demasiado obsequiosos... Sí... Dice... ¿Están bien? ¿La están pasando bien? ¿La están pasando bien? ¿Qué es cuando le preguntan? Son cosas mías, le dice uno... ¡No! Le preguntan muy... ¿Qué tal las empanadas? ¿Ricas las empanadas? Rica, sí... Sí, sí, sí... ¿Quieres pasar al baño? No, no... Dice... ¡Cin compromiso, eh! No, no... ¿Quieres pasar? No ha cumplido, eh... No ha cumplido, eh... Que... ¡Ulá, no! Llevaro al baño... No, no, no... Dice... Llevaro al otro... Al cara de chancho... No, no... Al otro baño... Acá tenemos dos baños, mire... ¿Hay cómo uno? Tenemos uno... ¿No es cierto? Es un poquito precario... Ajá... Un poquito precario... Y después tenemos otro... Que está muy bien puesto, eh... Ah, mire... Pero no es para todos la bota de potro... Que es un baño VIP... Es un baño, efectivamente, como dijo usted... Beach... VIP... Very important person... Eh... Bien... Después... Tu misión es que todos te conozcan... Pero, discúlpeme... ¿Ustedes ya no lo conocían de antes? No... ¿No lo conoce nadie? Si me conocieran todos, no iría... O no me hubieran invitado... Eh... Tenés que ir... Hola, ¿qué tal? Soy... Eh... Inventes un título, es lo mejor, eh... Ah, eh... Un título como qué... El... Doctor, médico... Lo mejor... ¿Usted es el doctor Escabeche? El doctor Escabeche... ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Qué dice? ¿Cómo está? Pero... Lo veo desmejorado, eh... No, ¿tengo cara de chacho? No, no, no... No, desmejorado, quiero decir... A ver, me permite que lo oculte... Pero acá estoy en una fiesta, doctor... No importa, no importa, no importa... Bájese un poquitito el pantalón... Pero, ¿cómo puede ser, doctor? Eh... Eh... Para la seducción... Ser médico es otra vez... Eso es muy bueno... ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Dice la mina, ¿no? Encantado de conocerla... ¿Cómo es? ¿Cómo es su nombre? Ay, le dice... Tania... ¿Tania? Sí... Eh... Y usted... Eh... Soy el doctor Escabeche... Y... Y bueno, ¿y qué tiene que ver ella? ¿Y Tania qué le va a decir? Ay, le dice... Ay, me duele... Como me gusta todo lo que tenga que ver con la medicina... Dice... Si usted quiere, la puedo revisar ahora mismo... No, no, por favor... A ver... Mírame fijo... A ver... Abre el ojo... ¿Qué tengo, doctor? No podemos saberlo así, a ciencia cierta, pero... A ver, dése vuelta... Sí... Ahí está... ¿Así? Ajá... Ajá, ajá... Bien... Y así... No, bueno... Y la otra... Bueno... Cuando usted quiera acordar, la mina dice... Lo amo, doctor... No, no dice... No dice eso... No hay una relación causa-efecto entre lo que sucede... Sí, sí, sí... A mí me parece... A mí me parece... Ahora, después, se hace muy difícil confesarle a la mina... Se hace novia de uno... Por ahí hasta se casa con uno... Sí... Y cree que uno es doctor... Pero, ¿y usted cuándo tiene el consultorio? ¿Le pregunta...? Y uno labura... ¿Qué sé yo? Labura de inspector en el 169... Como tantos médicos... Claro... Ajá... 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 Y bueno, usted sale... Bueno, me voy al hospital, dice usted... Sí... Él dice... ¡Qué raro! Un hospital donde te van a vestir con gorra y uniforme gris... Ajá... 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 Es para el quirófano... Que veo que se ponen esos... Para el quirófano, le dice usted... Ajá... Y así... ¿Cuánto se puede sostener la mentira de un médico? Mucho... No, mucho no... Muchísimo... ¿Cuánto? Es la mentira... Es la mentira que se sostiene durante más tiempo... No, señor... Usted puede dar diagnóstico... Hasta que saben que el diagnóstico es malo... Pasa meses y meses hasta que el tipo se mueva... Bueno, pero ella le va a decir... ¿Te acompaño hoy al consultorio? No, pues no me puedo... ¿Cómo lo vas a acompañar? Y si te contagias, amor mío... No, está prohibido además... ¿Dónde vio? ¿Dónde viste un médico que esté la mujer cogoteándole atrás... Atrás de los pacientes? Ay, dice el bicho... Este sí que está feo, ¿eh? Este sí que debe estar fulero... No, no, se ve... Pero ella le dice en la intimidad... Dice... Mi amor, nunca me mostraste el termómetro... Claro... Ni el teocopio... Que vos me digas... Bisturí, bisturí... Bisturí... Sí... Tijera... Escalpelo... Sí... Es inútil... No, es así... Hay una profesión para cada cosa... Bueno, pero volvamos a la fiesta, ¿eh? Dice... No hables nunca... De... De temas como la política o la religión... No... Salvo con el Papa Francisco... Es con el único que puede hablar de las dos cosas... Claro... No, mire... El... Con cualquier Papa puede hablar de las dos cosas, me parece... Sí... Lo que pasa es que ahora nos tocó a nosotros... La mayoría son radicales... Sí... El Papa radical... Esa es una película... Una peliculón... Y... El mejor momento... ¿Cuál es el mejor momento para abandonar una fiesta? Pues, cuando te trompeas con alguno... Porque es muy difícil... Un tipo te mete una trompada porque... Eh... Qué sé yo... Le estás dando conversación a la novia... No... Eh... Después resulta difícil quedarse... Y sí... Más que el tipo te... Te gana... Bueno, por supuesto... Uno está así sosteniéndose los dientes, ¿no? Tratando de preservar... De preservar dignidad... A lo mejor unos pantalones rotos... Los pantalones rotos... Cuidado, ¿eh? Todo eso... Eh... Puede arruinar... Todo el trabajo que estuvo haciendo usted, doctor... Y... Sí... ¿Qué le parece? ¿Por qué? Se estuvo haciéndose el doctor Goyeneche... El otro... Hablando de política... Todo lo que sea... Escabeche, sí... Eh... Y se le rompe el pantalón... Adiós... Usted ya deja de ser el doctor Escabeche... Y pasa a ser el tipo de pantalón rojo... Bueno, pero... Tampoco se va a notar... Eh... No lo ven... Porque está en penumbra la fiesta... No, no, no... Las fiestas que voy yo son todas... A luz... Hay luz... ¿Sí? Hay... Ah, a mí me gusta esa fiesta donde hay luz que va cambiando... Sí... Como cuando te escapás de Alcatraz... Ah, que hay un seguidor... Hay un seguidor... Sí... Sí... Pero lo hace más evidente eso... No, no, si no lo ven, señor... No lo ven... Eh... Sentido del humor... Sí... Ja, ja, ja... ¿Tienes que contar chistes o no? Sí, sí, no... Tienes que tener mucho sentido del humor y contar cosas gracias... Por ejemplo... Ay... ¿Qué pasó? Había... Había un japonés que fue a la farmacia a comprar su positorio... Sí... Y cuenta esa clase de cuentos... Si no tienes esa virtud... Claro, porque por ahí usted se olvida de los cuentos... Como yo me olvido... Me olvido de los cuentos... Ah... No empieza a contarlo... Y pero si ya empezó... Sí, no, bueno... Empezó a contar y después se olvida en el medio... Y bueno... Entonces... Viene el japonés y le dice al farmacéutico... Le dice... Bueno, no sé... Algo le dice... Y... Eh... Ah, porque no... Antes... No, no... El tipo se llamaba Quevedo... Ahí está... Ah, bueno... No se lo había dicho... Eh... Entonces... Bueno, antes le dicen como... Algo... Bueno... Total... Es para morirse... No... Y dice... Si no eres gracioso... Intenta reír cuando alguien haga una broma... Claro... O cuando el tipo está contando un chiste... Hay que reírse... El tipo empieza a contar un chiste... Resulta que en un avión había un japonés, un argentino y un italiano... ¡Ah! ¡No! ¡Pere! ¡Ah! ¡Extraordinario! Ya contaste otro... Si no terminó el tipo... Ah, no... Apenas la introducción... Entonces en una de ellas se descompone el avión... ¡Ah! ¡No! ¡Espere! Bien... Eh... No... No... Se tiene que reír a tiempo con los demás... Eh... Dice... El mejor momento para abandonar una fiesta... Además de cuando te trompea un tipo... Es cuando todavía hay gente en ella... Cuando terminan el segundo tercio... Sí, pero cuando hay gente en ella no es un buen consejo... Porque el dueño de casa está siempre... No, pero no lo cuenta... El dueño de casa usted no lo cuenta... Es parte del... ¿Por qué no lo voy a contar? No lo cuenta... Es parte de... De... De la situación... Del... Del mobiliario... Cuando se fueron... No, pero antes que se vayan todos... Si no hace como Rolón que se va a último... No, no... Se tiene que ir antes... A veces se arma un grupo que se va... Veo que usted dice... Bueno, me voy yendo... ¡Ay, te acompaño! Sí... Me dice... Vas, me acercás... Yo estoy en General Rodríguez... Es feo... Es feo para el dueño de la fiesta... El dueño de casa... Si la fiesta sigue en otro lado... ¿Cómo va a seguir una fiesta en otro lado? Si sigue en otro lado... ¿Y el dueño de casa se queda? Claro, se queda... Ay, vamos a lo de Natacha... Sí... Y van todos los de Natacha bailando... Sí... Uy, vamos... Si no hay que ir a... A los cuadros... ¿Y por qué no se queda acá? ¿Por qué no? Chao... No... Y se lleva la botella también... Sí... ¿Puedo ir? ¡No! No pregunta... El dueño de casa no pregunta si puede ir... Se queda... Eso es una ofensa terrible... Bueno... Finalmente... Dice... Siempre conviene llevarse algo, ¿no? ¿Llevarse? De la fiesta... ¿Y qué se va a llevar? Eh... ¿Qué se va a llevar? Atención... Lápiz y papel... Sí... El celular vino a estorbar un poco esta tarea... Porque... En épocas anteriores vos le pedías el teléfono al tipo... Siempre estaba en la pieza... Ah, pase aquí a mi dormitorio... Claro... Le hacía entrar en un lugar horrible... El dormitorio de las demás personas es horrible siempre... Fotos de personas desconocidas... Mesas misteriosas de luz... Una luz rara... ¿Qué se yo? Matrimonio... La cama matrimonial de un matrimonio desconocido... Entras ahí, te sentás a hablar por teléfono... Y mientras tanto bichás... Hay que abrir la puerta, el cajoncito, la mesita luz... Sí... ¿Por qué abre ahí? Porque es más cerca del teléfono... 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 Abrís ahí mientras hablás... ¡Hala, qué tal! Para sumear... No, pero no puede ser, señor... Puede haber plata... Puede haber cualquier cosa... Una dentadura... Una dentadura postilla... Sí... Vieja que es de sucio... No se anda probando todo lo que encuentra... Usted se la... ¿Qué hace usted si encuentra una dentadura postilla en una fiesta... Se la mete en el bolsillo... Va a ver a sus amigotes... Aguilespi, por ejemplo... Y dice... ¡Mirá lo que tengo! Adivinad quién es... Adivinad quién es... O dice... O la tira en medio... La tira en medio del barrio... Para que alguno la encuentre... Sí... Si algún inocente la encuentre... ¿Qué querés esta dentadura postilla? La pone entre los aguches de miga... ¿No ve que usted sabe de la hipertensión en una fiesta? Nosotros sí que sabemos... Sí... Y robar por robar... Se puede robar plata... Bueno, sí... Lapiceras Parker... ¿Por qué hay lapiceras Parker? Porque son las mejores... Bueno, pero hay que marciar... Ah, sí... Yo para ensuciarme por una lapicera de 20 pesos... Bueno... No... Me ensucio... Por una de 80... No, pero cuidado... Porque si usted está... Eh... Y hay un puro versito... Señor... Bueno... No importa... No importa... Se puede robar cosas... Si se trata de robar ya... No importa qué... Sí... El baño no está mal tampoco... Eh... Enjuague bucal... ¿Para qué quiere...? ¿Cómo para qué? Para enjuagárselo bien... Bueno... Pero no se sabe... ¿Es el gasto que tengo yo... Por año... Enjuague bucal... ¿Y cuánto gasta por año? No... Ahora nada... Nada... Ah, bueno... ¿Y entonces para qué? Suspendí el enjuague bucal... Y... Pero no se va a robar eso... A los humos se puede llevar... Si un recuerdo... Ah... Está... Que es un buen argumento del chorro... Que dice... Un jaboncito, por ejemplo... Con forma de cisne... Un jaboncito... Se va a robar... Qué miserable que es usted... No, pero miserable... No... Qué miserable... Parece mentira... Que se ensucie... No, pero no me ensucio... Mirá, parece mentira... Doctor Ugarteche... Que usted sea... Sea la persona que salvó mi vida... De una enfermedad... Sí... Lo que pasa... Me llevo un cisne... Como... Una alegoría de esta fiesta... Hermosa... Ah... Bueno, yo déselo... Que hemos tenido... Y... Bien... 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 Si usted tuviera suerte... Eh... A lo mejor entra en relación amorosa... Con una dama... Sí... Que se va a bailar... Que se yo... Se miran... Jeje... Jeje... Eh... Usted le dice... Nunca había visto... Etcétera... Sí, bueno... Eh... Yo no conocía lo que era... Etcétera... Hasta que esto... No, señor... No conocía lo que X... Hasta que Y... Sí... Jamás... Y manejé... Imaginé que... Y hasta que X... Y... Y... Y así... Todo álgebra... Y por ahí la mina... Ya está muy enamorada... Y usted y usted... Eh... Dice... ¿Por qué no vamos a un lugar... Que estemos más solos... Y dice... Mirá... Ahí hay una pieza... Dice... Y lo mejor... Las piezas no... Porque usted está con una dama... Intimando, por ejemplo... Sí... Bueno... Vamos a intimar... Y entra, como dice usted... Un gil a buscar... ¡Eh, por ahí! Me voy... El abrigo... Dame el abrigo... O viene a hablar por teléfono... Claro... ¿Dónde está el mío? No... Lo mejor es buscar... Eh... Eh... Salitas chiquitas... Y estas piecitas de limpieza... Para el tipo... Ah... Ahí hay muchas... Son mitad placar... Mitad piecitas... Ahí... Ahí... Entre los escobillones dado vuelta... Hay una tabla de planchar... Claro... El escobillón dado vuelta... Es como si... Una especie de barba... Bigote... Que le pega a uno... Y está así con la mina... Y le golpe... El escobillón... Que le hace... Que le hace como si... Bueno, pero... Y ahí le puede decir... Porque él cierra bien la puerta... De adentro... La traba medio con un pie... Y le dice... Cosas de amor... Bueno... Está bien, señor... ¿Quién va a venir a golpear la puerta? ¿A esta hora vas a barrer? No... Pero alguien... Alguien con la misma búsqueda que usted... Por ahí se va a formar otra pareja... Ah, claro... Y van todos al mismo cuartito... Un momento... Un momento... Abre el fin... Un momento... No, no, no... Ven... Mire toda la gente que hay en la fiesta... Sí, claro... El tipo dice... No está usted solo, ¿eh? Bueno... Esos son buenos lugares... No le aconsejo... La puerta de calle... No... No... Algunos salen a la puerta... Que es una manera de estar solo... Pero... No... ¿Y darán la vuelta a la manzana, por ejemplo? No, no, no... Por ahí es un lugar... Mire si lo asalto... Pero es justo... Voy a tener la mala suerte de que... Y por los jardines... ¿Tiene jardín en el lugar si tiene un jardín? No tiene... Una terraza... Una terraza... Una terraza está bien entre los yuyos... Y bueno... Mejor es que tuviera quinta... Sí, pero más difícil, ¿eh? Una quinta en la parte de los tomates... Sí... Están las cañas que son difíciles... Sí... Pero... Bueno... No dicho... ¿Dónde encuentre? Con todo esto usted puede ser el centro de atención de una fiesta... Ahora, discúlpeme... Le voy a decir algo que... Es un llamado de atención a quienes son centro de atención de la fiesta... Sí... Si el tipo en cuestión que logró ser el centro de atención... Conquistó a una mujer y se va al cuartito... ¿Cómo es el centro de atención? ¿Se va a notar su ausencia? Y lo van a llamar para que cuente otro cuento... Y lo van a llamar, lo van a ir a buscar... Lo cuenta desde adentro... De la piecita... Mientras sigue intimando... ¡Resulta! Bueno, me gustaron estos consejos... ¿Cuál es nuestra próxima fiesta? Y la próxima... ¿Qué estamos? Va a ser agosto ahora... ¿El cumpleaños de Rolón? Sí... Y de Gillespie... Gillespie cumple también... Gillespie... Pero Gillespie no hace cumpleaños... Sí... Sí, sí... Porque es un sociópata... Pero Rolón sí hace cumpleaños... Sí... Cumpleaños de Rolón es... Vamos a arruinarle la fiesta a Rolón... Él ya la trae arruinada de entrada... No... No hay nada para hacer... Claro... Es una fiesta que no cuesta... No, pero invita a todos los pacientes... A los que dio de alta también... Que están más locos que antes... Y vamos y le decimos... ¿Este cuál era? Sí... Uy, qué tal... Encantado... Yo le... No hace falta que me diga... Ya he leído su historia... Usted sí que está loco... Sí... Bueno, podemos ir todos... Y le damos una sorpresa a Rolón... Vamos todos... Bueno... Mientras tanto... Mientras llega el cumpleaños de Rolón... Vamos a hacer una breve pausa... Sacamos las sillas... Y nos preparamos para el bailón... Pausa... ¡Gracias! 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 Gracias.